Sí. Sí, obvio que venga a ver. Sí, que va. Ajá, sería para que... ¡Bú! ¡Booooooom! Se pone muy nervioso Sí, claro Se pone muy nervioso ¡Puérame para allá, cateado! ¡Ándale! ¡No voy a rebotar aquí! ¡No caiga aquí! ¡Prendió! ¡Esplota! 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 ¡No massive! ¡Ensito! ¡Tomeboy! ¡Suscríbete! Feliz 2018 ¿Qué pasó entre los cables? ¿Por qué no tiras de dos? Por medio te agarra la cabeza ¿Por qué no tiras de dos? 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 ¿Quién es ese? ¡Gracias! ¿Eh? ¡Súbela la flama! Omar, tú te pones muy así arriba del cohete hijo Espérate que pasa el carro ¿Ese qué? Es el bueno, bueno, bueno ¡Gracias! ¿Y ese gas? Echa mucho Con chisladora te cuesta ¿Pero se eleva? Vamos chisladora, salen varios ¿Se buscan? ¿Se buscan? ¡Se buscan pies! ¡Saca varios! ¡Sale, claro! ¡Listro! 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 Ponlo bien, ponlo bien, espérate, está inclinado para acá. No, no, bueno, ahí. Espérate, espérate, está prendido, hijo. Está prendido. Está prendido, yo lo veo de aquí. Un ratito, hijo. Espérate, hijo, espérate. Esos nervios no van a. A ver, dame, espérate. A ver, dame, espérate. A ver, dame, espérate. A ver, dame, espérate. Tanto pedo, pa. Tanto pedo. Sí.